Hola, hola a todos. Bueno, como es de entenderse, Nicolás Maduro se encuentra en una situación difícil en este momento. Todos andamos con el tema ahorita como con los nervios de punta, como decimos en mi país, como alerta a las noticias, a qué ocurre, al tema de salud, al tema de Venezuela, al tema de los Estados Unidos, que el tema de China, que el tema de Rusia, todos andamos así, el tema de España, que está bien complicado en este momento, el tema de Italia, súper complicado en este momento, pero yo pienso que hay un ciudadano en todo el planeta, en todo el planeta, que está más asustado que usted, más asustado que yo, más asustado que todo el mundo. Ese ciudadano del planeta es Nicolás Maduro. Se lo voy a decir por qué. Antes que nada, gracias por estar acá. Recuerda suscribirte, activar la campanita, compartir el video y déjame en tu comentario qué opinas si Nicolás Maduro es el ciudadano del planeta más asustado en este momento. Te voy a decir por qué. Nicolás Maduro está asustado, está encerrado, su país está totalmente rodeado, está sellado, no puede salir nadie. Él no puede salir de donde está en este momento. no lo puede ayudar Rusia, no lo puede ayudar China. Está totalmente aislado dentro de su mismo país. Y quiero hablar de un tema que pasó hoy con tres personas que estaban jugando dominó. Las medidas represivas del régimen están controladas básicamente por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el CICPC y por los colectivos armados en Venezuela. Los colectivos armados están controlados directamente por Diosdado Cabello. El tema es que si ustedes se han podido dar cuenta, no sé si se han dado cuenta, es que Diosdado no aparece por ningún lado. Últimamente Diosdado, pues como lo dije en la noticia anterior, lo más probable es que Diosdado sea positivo y Diosdado no aparece por ningún lado. Sin embargo, los colectivos controlados por él tienen ciertas facultades en Venezuela, aunque usted no lo crea. Son grupos irregulares, son grupos que no deberían existir, son grupos que son súper represivos y que hacen lo que se les da la gana en Venezuela. Dentro de esas facultades brindadas por el mismo régimen, a conveniencia de quién? Del régimen. Tienen el desaparecer personas, tienen el sembrar el terror, tienen el controlar territorios o zonas dentro de diferentes ciudades o dentro de diferentes departamentos. Tienen el control del comercio, son los que dicen quién puede vender, quién puede comprar, a qué precio comprar, a qué precio vender y demás. Y son básicamente los que le hacen el trabajo sucio al régimen de Nicolás Maduro. Esto es muy triste. Estoy haciendo este video hasta ahora porque es demasiado triste. En realidad, tú deberías compartir este video y déjame en el comentario qué opinas de lo que estoy diciendo de los colectivos, si es cierto o si me faltó algo. Hoy, unos colectivos atacaron a tres personas que de partían jugando dominó. Ninguna de ellas sobrevivió. Bueno, ¿hasta cuánto tenemos que aguantar por parte del régimen de Nicolás Maduro? Los venezolanos debían, ¿hasta cuándo se tienen que aguantar esta situación? Yo creo que esas personas no le estaban haciendo ningún mal a nadie. Lo único que estaban haciendo era que estaban jugando, dominó, no tenían colocado un tapabocas. Y ahorita les voy a explicar por qué ocurrió esto. O sea, esto no es porque tiene un trasfondo mucho mayor. ¿Hasta cuándo el régimen permite estos atropellos por parte de estos colectivos? Obviamente, escudados en la Fuerza Armada, obviamente, escudados en el mismo régimen y en las mismas instituciones legales. El problema y un ético delito de esas personas no tener un tapabocas puesto y estar, obviamente, en la calle departiendo los tres. Lo que pasa es que Maduro tiene miedo de que el pueblo se revele en contra de él por la situación de salud. Él no se puede dar en este momento el lujo de que más personas se infecten porque el sistema de salud está totalmente colapsado. Si él se da ese lujo de que muchas personas se infecten, el sistema de salud colapsa. Más de lo que está, que sabemos que no hay agua, que sabemos que no hay energía, que sabemos que no hay camas, que sabemos que no hay personal médico, más de lo que está, se va a colapsar más. Y la gente al verse contagiada y sin salud van a empezar a irse en contra de él. Ese es el miedo que él tiene. Por eso, si usted está en la calle sin tapabocas, ahora eso es una estupidez, ya les voy a explicar por qué. Si usted está en la calle sin tapabocas, inmediatamente es reprimido por los cuerpos del Estado o en este caso, como le pasó a estas personas, inocentes y ya les voy a decir qué dijeron las autoridades acerca de esto. Ya me llegó el reporte de qué dijeron las autoridades. Estas personas inocentes por no utilizar un tapabocas. Ahora, ¿quiénes eran estas tres personas? Era el señor electricista Wilmer Eugenio Gutiérrez de 34 años con cédula de ciudadanía de Venezuela 17-558-343 El estudiante José Alexander Gutiérrez de 22 años con cédula 25-626-988 Y el comerciante Edison Daniel Gutiérrez los tres familiares de la familia Gutiérrez de 33 años Bueno, se me olvidó colocar el número de la cédula acá. Lo curioso del tema y lo que más me indigna es que les permitieron a esos señores colectivos supuestamente controlar supuestamente controlar que las personas no anduvieran sin tapabocas y sin las medidas de protección en los territorios que ellos controlan. Llegaron estos señores colectivos en una motocicleta estos jóvenes les voy a dejar el audio les voy a dejar el audio estos jóvenes dijeron estamos aquí estamos departiendo ok no tenemos tapabocas ya no lo vamos a colocar sin mediar palabra ocurrió lo que ocurrió yo al final de este video les voy a dejar el audio completo los dos audios que me llegaron de esta situación pero pero lo peor de todo esto es lo que dicen las autoridades venezolanas dicen que fue un supuesto ajuste de cuentas esto ocurrió en el barrio 23 de enero un supuesto ajuste de cuentas entonces para que les pedían el tapabocas de acuerdo a testigos que tengo los audios de los testigos en donde los mismos testigos dicen que llegaron les pidieron los tapabocas no tenían inmediatamente hicieron lo que no debían hacer y desafortunadamente pues hubo este deceso de estas tres personas hasta cuando vamos a aguantar eso hasta cuando los venezolanos se van a aguantar eso no sé recuerda que hay un whatsapp que está corriendo por acá abajo agrégame para agregarte el grupo y poderte enviar o para que puedas recibir el video de este acto ya lo tenemos no lo puedo colocar en youtube pero ya tengo el video los dejo con el audio los audios perdón son dos audios que me llegaron relacionados con este tema y el video se los paso por el grupo nos vemos en el próximo video déjame en los comentarios que opinas de lo que hicieron hoy los colectivos con estas tres personas nos vemos en el próximo video chao si marico los tipos que se metieron y van y los chamos estaban ahí pues pero y que son puros puros chamos bueno el hermano Magu yo sé que es un cambalachero pues no se mete en peo y el otro el primo de Luis coño no sé y el otro chamo no lo conozco pues ellos me dijeron el nombre pero yo a lo mejor lo conozco de vista y los locos y que le llamaron la atención los chamos bueno para nosotros estamos aquí no estamos cada quien tiene su tapabocas no sé qué coño madre le dijeron los tipos se alebrestaron y entonces esto le reviraron y los tipos le dieron tiro sin caerse acá a pasiones le metieron tiro en el coco los tipos verga marico una y nada loca y andan el 23 de enero marico dueño de sector y dainal que se ponga feo lleva coñazo para ti kung fu mi hermano leo todo bien todo bien con una rechera una impotencia hermanos que bueno que si tu usas un poder acabaría con esos hijueputas colectivos de mierda si como dice ángel hicieron un que arriba gente que estaba jugando dominó está bien el pecado es que no hicieron caso porque están en la calle jugando dominó que no se puede que estén en su casa es el único pecado pero llegaron ellos salva le dieron quiero en la cara en la cabeza gente herida hay unos chamos heridos de verdad marico una impotencia rechísima no sé quiénes son para hacer lo que la gana tiene yo el poder a ellos esos malditos tiene yo el poder disculpen la palabra que es fea pero es para que tenga una impotencia rechísima aquí o sea que porque no estuvimos en el plan somos de la dilutini todos somos unas mierdas todos somos malandos todos somos ladrones no podemos salir de nuestras casas el hecho no implica que hermanos si estás en la calle mira chamo métase para adentro que no puedes estar en la calle listo pero nos llegamos de verdad sí porque sí tienes son ellos pues